Hola chavitas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí os traigo un diseño nuevo que me encanta. No sé si es por la lana, por el color, por el diseño o por la mezcla de todo, pero en realidad estoy enamorada de este cuello. Me parece que para lo poco que me ha costado hacerlo, porque yo no sé si tardé una hora, un par de horas, lo hice en una tarde y en un ratito, pues la verdad es que queda muy vistoso. Por eso, intenté diferentes diseños y el único que me gustó fue este, que en realidad es súper sencillo de hacer y os lo voy a enseñar a continuación. Tengo que deciros que lo he hecho con la lana de la cajita suscripción NidCrate del mes de diciembre, que la recibí un poco tarde, estaba ya de vacaciones. Os voy a dejar por aquí arriba el enlace para que veáis la cajita que recibí. Bueno, en este caso no venía en una cajita, venía en un sobre, pero por si no conocéis esta suscripción, es una suscripción de lana, recibís 200 gramos mensuales con este tipo de suscripción, porque hay diferentes suscripciones y bueno, pues el coste es de 24,99 dólares. Os voy a dejar por ahí abajo el enlace, pues si os apetece suscribiros y recibir este tipo de lanas y además un descuento del 20%, pero únicamente para el primer pedido. Así que creo que ya no me enrollo más, he gastado los 200 gramos en hacer el cuello, lo he hecho con la aguja de 18 milímetros, que parece mentira, porque esta lana era para trabajar con 9 milímetros, pero ya veis lo bien que ha quedado. Y bueno, pues nada más, os dejo ya por el paso a paso. Muchas gracias por estar ahí, muchos besitos. Las medidas del cuello son 33 centímetros por unos 27 centímetros. Para empezar a trabajarlo, vamos a realizar cadenetas de manera que tengamos los 33 centímetros, porque vamos a trabajar de forma vertical. Así que ahora yo voy a hacer una muestra, voy a trabajar unas cadenetas que no van a dar 33 centímetros, van a ser un poco menos, para enseñarte cómo he ido trabajando este cuello. En el cuello, como puedes ver, se ve bastante gruesa la puntada, porque la lana es muy gorda y además he utilizado una aguja de 18 milímetros, como te decía en la introducción. Si quieres que quede así de vistosa, pues búscate una lana gruesa, como te digo, y una aguja más gruesa aún. Voy a dejarte ahora con el paso a paso de la muestra. Vas a trabajar, como te decía, las cadenetas para que te den 33 centímetros. Y a partir de aquí empezarás la fila número 1, haciendo una cadeneta y punto bajo en cada una de las cadenetas. Así que empezamos así, la fila número 1. Este proyecto es muy facilito y es ideal para aquellas personas que están comenzando. He empezado la fila número 1 hasta el final, haciendo los puntos bajos, como os dije, y ahora, pues giro simplemente para empezar la segunda fila, donde comenzaremos haciendo una cadeneta y vamos a ir haciendo puntos bajos, pero únicamente cogiendo la hebra de detrás. Siempre metemos la aguja por aquí para coger lo que son dos hebras, bueno, pues en este caso, únicamente la de detrás. Así que vamos a ir haciendo en cada punto bajo, un punto bajo cogiendo por detrás. Si no has trabajado nunca este tipo de puntada, verás que te queda como un poquito en relieve porque esta parte queda por detrás y la parte del punto, la que no cogemos, queda hacia adelante. Así que de esta forma queda un relieve. Seguimos trabajando. Gracias. 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 En este modo de muestra puedes ver cómo queda como te decía haciendo un poco de relieve se une en una parte y sobresale en otra me parece un diseño muy bonito pero como veis esta lana es mucho más pequeña por tanto pues no se ve el punto tan grueso como en la otra ahora una vez que tengas ya el ancho que necesitas cerrada era 27-26-27 centímetros pues entonces abierta tendrá que ser el doble para una vez que lo cerremos pues te dé la medida y ahora te voy a enseñar cómo cerrarlo para que se siga viendo el diseño en relieve porque si no desde el inicio del trabajo al final se vería demasiado trozo lo que es recto liso sin ningún tipo de relieve así que para poderlo cerrar y que mantenga el diseño lo que vamos a hacer es lo siguiente vamos a hacer puntos deslizados vamos a hacer que coincida este primer punto con el primero de aquí y haremos un punto deslizado a continuación metemos la aguja aquí en el segundo punto y vamos a buscar el segundo punto cogiéndolo todo y hacemos el punto deslizado aquí y aquí punto deslizado es muy importante que vayas metiendo la aguja en el punto que corresponde si no después te va a quedar más largo de un lado que de otro y así haciendo puntos deslizado vas a ir trabajando hasta terminar de cerrar aquí termino de unir y como puedes ver pues así de esta manera nos sigue quedando en relieve lo que hace que no se note que es el punto de unión como puedes ver esta muestra pues es chiquitita pero suficiente para poderte hacer un cuello como el mío espero que te guste y que me des un like si es así compartas con tus amigos compartas con tus amigos compartas con tus amigos para ver pues así estías me le es te